Formación y asesoría. Preocupados por la constante formación y actualización de nuestros oficiales y aliados, en RAFAQ Seguridad contamos con profesionales reconocidos a nivel nacional e internacional, expertos en diferentes áreas, siempre dispuestos a brindar asesoría y capacitación, con la finalidad de elevar los niveles de prevención y por ende garantizar una respuesta efectiva ante cualquier acontecimiento que pudiese presentarse. Nuestra asesoría o capacitación cuenta con diversos tópicos de acuerdo a la particularidad de los temas, entre los cuales podemos referenciar los siguientes, bioseguridad, planes de contingencia, manuales de procedimientos, charlas preventivas, inducción en prevención del delito, entre los que se encuentran el secuestro, hurto, robo. El objetivo es facilitar el aprendizaje de competencias específicas, tales como el reconocimiento y control de riesgos, el desarrollo de prácticas de trabajo seguras, el uso adecuado de equipos y herramientas, entre otros.